No, 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 no Te caes a pedazos, niña Retirate del juego ¡Vuelve al valoran! Esa es la excusa de malos jugadores ¡Vuelve al valoran! ¡Wow! ¡Eres el malo factor! ¡Tirate, tirate! Te cae en pedazos hasta en el Mario Kart Mixted, gracias por los beats también Y a Gini también, gracias por los 10 beats Acá caigo bien yo, ¿vos? Yo caigo muy mal No, morí ¿Que estás muy abajo? Si Ah, no cae a nadie ¿Que es esto? ¿Nos salimos? Se cae, se cae, se cae Lo voy con mi reojo Al ojo Me voy a arrugiar Tengo táctica morada, men Charnet, activa el aimbot ¿Esa lo activamos? Acabo de tomar maracuyá, bro Que es rico en la maracuyá, ¿no? Tres, deje chat el aimbot ¿Allá hacen maracuyá? Wow, y cerra la cola, amigo Por favor Ahora, como argentino Dale Los colombianos dicen parce Leí parce Muerto dos Tengo Tengo el otro acá Muerto los tres 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 Men, siempre me hace asustar, loco ¿En serio? Si, boludo Deja asustarme si algún día me va a dar algo, boludo Que te lo haga en el torneo Que te lo haga en el torneo, ¿cómo que harías? El otro día mi vieja me hizo asustar, loco Puta madre Tengo Me da una impresión en los huevos Oh my god Chat, yo me acuerdo una vez que fue a un campamento A ver, te voy a quitar la música Lo que juega es la concha de tu madre y la pija del Néstor Y la pija del Néstor Eh Roxy, vas a hacer el torneo, yo quiero entrar Vamos, dale, dale A correr, a correr, vamos A correr, gente Vení, deja de lootear tanto, dale A ti Agarro auto, voy Salí Salí Te doy minis todo, pero salí, por favor, no lootes más Listo, mats Te tiro mats también Ok, ok Mira Chat, así caminan los bots, ¿no? Así caminan los bots, ¿no? Así caminan los bots Pero así caminan WoW, amigo, mirá Dale, ven ¿Por qué la gastas? Dale, dale Porque me falta vida Gilipollas Niaya, ¿dónde vas? Mirá dónde está el negocio Niaya es muy tonto, bro ¿Dónde va Niaya, men? Es verdad, amigo, es que el gallo cayó fuerte, eh Mixted, gracias por los 5 bits Ya me tengo que ir, pero ¿Qué me pusiste? Ah, Mixted, dice WoW Digo, digo WoW y dice Mixted que te mando un besito Que le mande WoW Andale Qué, cara de puto No No Qué atrevido, man ¿Cuántos mats tenés, bro? Tírame, tírame Tengo 50, 50, 50 Ahí está, ahí te tiré, con eso te tiene que dar Quiero salud, quiero salud Quiero salud, quiero salud Sí Están tocadísimos, loco Muerto, uno Muerto, el otro Tengo otro Tengo otro con el mejor caja que yo Ah, no Dios Ay, WoW, es que no te callas, men Vení, vení, tengo auto Ok Vamos a retail, ¿no? Sí Sí Manejá vos, manejá vos Vamos a retail Salud Te paso balas Te pasé balas Te pasé balas Para pasarte las balas y todo, bro Ok ¿Meditás mats? Estoy full mats No, no, no Está bien piedra, nomás Ok, ok Ah, bueno, parece que no me tapas nada, eh Te pido el otro día del torneo, que te sientes genial ¿Qué? No me acuerdo No me acuerdo, Anthony, pero gracias, amigo Y gracias por los 100 bits, hermano Oh, al frente, al frente, al frente Espérale, espérale con la R Uh, al de atrás le pegué mucho Le pinché la rueda, creo Sí, se la pinché Muerto uno ¡Se van los otros! Hay que hacerlo, pero no sé qué hacerlo 20, guay Muerto uno 30, muerto el otro Ay, me la roba, vale Vale, chaval ¿Tienes más gente? Vamos, vamos, agarre el auto A aguantar, amigo Ay, me morí Bueno, tengo el 0 kills, eh Hay que seguir, hay que seguir Ok Ok No la voy a jugar, pero la voy a jugar ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué cosa? Cambia de auto, vení ¿Por qué quedan tan pocos en trío, men? Te dije, ¿viste? Qué puto asco Qué raro igual Debería quedar menos Para mí que caen todos, tilte, loco A morir, men No sé, a intentar matar Y mueren, loco No puede ser que queden tan pocos, boludo No, no, no No puedo Yuuu, yuuu Sí, sí, amigo, increíble Sí, 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 sí Que bien que manejo, men Un día de eso se nos va a explotar el carro Porque haces eso, eh Que bien que manejo Men, siempre que to... Los autos ahora tocan el agua Y es como que resbalan las ruedas, men Y andan mal Me di cuenta de eso, men ¿Hay gente en Salty? Vamos No vi bien dónde, eh Ahí están, mira Oh my God No tenía recargado, si no mataba a uno, yo también A boxear Remateo, ¿eh? No sé qué haces ese tipo No Le gané high Me estoy trabando, boludo Acá está ¿Subió? Sí, amigo, no sé qué haces What the fuck Revivió el otro, yo no puedo creer Es verdad, el otro Tocadísimo, muerto, muerto Nos va a tirar todo, nos van a tirar todo Baja, baja, baja Maté, maté 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 Pobre Maté Bueno Había más gente, creo Disparándoles Había, ya Ah, no, sí, sí Hacía donde, pero sí De este lado De este lado creo que era ¿Qué hicieron eso, men? Uno que la aguante Para el otro revivir Vi gente, vi gente No, se movió justo, men No tengo bouncer ¿No hay un auto? ¿Dónde está el loot del otro? No, no hay Ahí los veo, eh What the fuck Men, ni agarran piedra Son malísimos, men Hay que arrullarle Tiendo que lindo Sí, no agarran piedra Tengo los tres acá, ¿venís? Sí Pero si un poquito lejos es igual No Corre Sube, sube, sube No está de subir Si puedes Están todos tocadísimos, men 45 a 1 Men, están todos Men Uno solo creo que está bien de vida Puede subir Sube, sube, sube ¿Me estoy curando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí conmigo ¿Mate? ¿Mate? ¿Dónde? ¿Qué hacen estos tipos, men? ¿Otro chabones raros? ¿Muerto uno? ¿Eh? ¿Qué están? Está acá Una Buena Es que vamos, nos vamos Ya, me he oído una Espera, aguantame ¿Me necesito un big o que no? Ya, igual Vamos a la arena, ¿no? Ya Creo que morí Es que no te lo van a caer Tengo dos medkits Vos te vas a morir Mirá mi vida Otro big Hay dos bigs acá ¿No lo puedo agarrar? Hay uno, no Voy a zona Y ahí lo agarro La arena hay que ver ¿No tiene un bouncer? No, no tengo No tengo nada, ¿eh? Vete por la arena Irás rápido Ah, sí, va para irme rápido Con esto, pero Estoy bien Ay, me voy a tomar ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Estela? ¿Eh? A Estela le digo ¿Cómo que haces? Me falta respeto Ah De verdad Es que hay una chica Que se llama Estela Sí, che Ya te gustaría, ¿no? Porque es que no Es que la mamá De Cod se llama Estela Por eso No, amigo Lo mataba Qué pocas kills Me entrío Da asco, gente Qué asco ¿Te dijo? Chat Cuidate, ma... No Te voy a venir yo, blu Porque te cuesta Cubrime Me van a matar Está ahí abajo Están ahí abajo los dos Plashes Pongo acá Se van No me lo contesto Está ahí uno 26 a 1 Muerto ¿Esto será serio? Muerto uno Achú, macho ¿Vamos arriba? Uy 50 Mucho uno ¿Me vienen con la dragón? No, men Me pegaron de atrás Uno de vida tengo Me pegaron No es ni paso de atrás, men ¿Tenés whites? No Estoy echando minis Big Tengo big Para ti Tengo, tengo Amigo, soy de la mierda Literal Creo que voy a tener que Volver a curarme, bro Sí, tal Me lo saco los dos igual De este lado Encima es con sniper Sí, voy a volver a ponerme Splashes, ¿ok? ¿Estás bien, bro? ¿Tú es que a uno? Tranqui, estás solo, ¿eh? ¿Dónde mierda están? Arriba, ¿no? Sí, está conmigo Voy con vos Estoy chill ¿Estás chill? Es otro tipo ahora Sí, es otro tipo Me junto con vos Y me pongo el medkit ahí Ok, me lo pongo Cualquier cosa te puedo ayudar ahora, ¿ok? Me estoy poniendo el medkit Cuidado, cuidado Tres segundos Bajá conmigo cualquier cosa Si me quita ayuda Estoy hasta abajo Ok, ok Estoy con vos DPE, 53 606, guay Ok, aquí Muerto el otro ¿No? Falta otro Acá no, ¿no? No, acá Mira, acá afuera ¿Tienes bouncers? Ya No, aquí Ok, tira para ahí Bajo una No, ¿por qué paraste? Ay, man Son esos, creo ¿Es Justin de fondo? No sé quién era Ni escucho la música ¿72? Estoy recién subiendo Cuidado Oh my god, estoy muerto No estás muerto Estoy con vos Sí, jugando a la lista ¿Cómo no me...? ¿Ese chabón? Estoy arriba del todo, bro ¿Ya? ¿Cómo no era mío, men? ¿No murió ahora? ¿Humerto uno? Tengo una gripa Tengo mucha mujer Ah, ya está, lo vi Ahí Men, que lag ¿Qué fue ese lag, loco? 33 a 1 No, ¿cómo no pude evitar así? Me rompí ahí, entrale 2 50 Déjame lo demás Sí, está acá No Me va muy lag ahora, no sé por qué